Buenas tardes, 6 de noviembre, lunes. Ayer vi la película de David Finchner, que próximamente también pasará por Netflix, El asesino, The Killer. Son 118 minutos, faltan dos minutos para las dos horas. Aquí hay una estética, un sello personal del cine de David Finchner, la fotografía, la puesta en escena, la atmósfera. Y una historia que hemos visto muchas veces sobre un asesino a sueldo, pero contada de una forma especial. Yo cuando terminó la película, con el paso de las horas, se ha ido engrandeciendo. No es para todos los públicos. Digo el por qué. No porque haya gente más inteligente o menos. No, no se trata de eso. Se trata que la narrativa, el 95% de la película, y eso es así, está en los hombros de Michael Fassbender, del actor. Hay una voz en voz que es su pensamiento, lo que está en ese momento, valga la redundancia, pensando, y por tanto, te vas a acostumbrar a ese ritmo, a esa lectura, a esa, no sé si llamarlo, empatía, a ese estar al quite de lo que, de la evolución de un asesino a sueldo, que por cierto es millonario, basta ver lo que tiene, dónde vive, el material que tiene, desde luego, lo que nunca sabremos en la película es, en la ficción, a cuántas personas ha llegado a asesinar para llegar a ese nivel de vida. Hay unos mantras, no te fíes de nadie, en off, sigue el pan previsto, es curioso. Por tanto, una película que el 95% es una voz en off del protagonista no es para todos los públicos en los tiempos que corren. pero que conste que el sello David Finchner sigue estando ahí. ¿Le podemos llamar cine de autor? Por lo menos un cine con un sabor especial al director. Hasta pronto. Espero. Gracias.